y a llama, vamos a ver que nos ofrecen estos dos grandes jugadores estas transiciones son increíbles son una pasada si, si, te pones el nombre completo la región, todo mira, arriba eso es el turnamen helper, que se había hablado de empezar a usarlo en Asturias si, pues está genial, bueno, y de momento Digimon con bastante ventaja si, relativa, ¿no? si, presionando esta matchup, la verdad es que no son dos personas que acostumbremos uy, el Doddry que mete, creo que mete como 15 es una pasada el daño que hace porque el turnamen normal hace como 10 si, no me equivoco, este creo que hace doble iba a decir que estos dos personajes que no acostumbramos a ver en Asturias no, no, no me doy cuenta de bueno, Peach tenemos alguna, tipo Zorro pero activa realmente no, activa ahora mismo creo que no, al menos en el último ranking no recuerdo haber visto ninguna no, no hay ninguna Peach, y Tunlink, por más de lo mismo desde el dropeo de José L ya es un personaje que no estamos malos que bonito el up es más para cubrir el arreo es muy bueno ese up es más si, de momento eso yo lo que veo es precisamente que Djmon no está dejando a Zambi sacar mucho turn no está dejando mucho jugar a su juego y le está cubriendo muy bien la presión cuando Zambi intenta entrar con aéreos ya hay una bomba ahí tal cual y si no, uno de los aéreos de... o de los antiaéreos que tiene Tunlink que están bastante bien si, desde luego Zambi genial muy buen fight con el float y vamos a ver si Zambi que... le tiene que empezar un poco a urgir la stock, ¿no? nunca es bueno que turja la stock, pero... no, 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 la verdad siempre hay ganas de quitarla exacto y de momento eso, 59% pero, buah, y le ha dado la vuelta ahora mismo se va off stage esto podría ser ya posición muy peligrosa para Zambi que vaya por el tío le va a dejar sin escudo esto es increíble ah, y falla por muy poco bueno, diría más bien un buen espaceo por parte de DJMond y seguramente lo tuviera en cuenta sí, sí vamos a ver aquí es muy peligrosa para DJ que tiene que landear y landea con ese zay bueno, pues sí muy buena opción no tan ortodoxa pero... no, no pero guapísima oye, si funciona, funciona sí, 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 yo encantado y vamos que incluso lo ha usado más veces ese nai ahí está, ya consigue llevárselo pero bueno, de momento bastante ventaja para DJMond va a necesitar uno de esos combos que tiene pisa 0% para poderlo remontar ¿sabes? ahí está ficheando cositas se le pone detrás, eso aún no se lo va a llevar no, no, todavía no cuidado muy bien esperado ahí vamos a... uy, 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 eso sí no hay recombra, está estaleado qué buena DI qué buena DI muy buena DI y además está estaleado mira ahí, qué bueno le hace la camita de bombas y le castigó el 6 de con... ¿fue down smash o a Fetil? creo que fue down smash creo que fue down smash por el clip de Bo sí, sí, yo también de hecho me guío por lo mismo porque es que con las explosiones, la acción y que son dos animaciones muy rápidas y parecidas ha vuelto a sacar otro gozo ojo, pero muchísima ventaja para DJMond sí, de momento sí no parece que Shampi se vea cómodo en esta match porque al final es una espada, quiero decir aunque no sea una espada muy larga sigue siendo una espada y sigue teniendo herramientas para presionar a distancia sí, eso iba a decir que los proyectiles pueden ser súper útiles para mantener a raya pitch y desde luego siempre ayuda en disjoint contra pitch tiene buenos antiaéreos con ese... con ese up-till bueno, el up-till quizás no es tan grande, ¿no? pero la vez más puede venir muy bien para cubrir los bandidos como ya hemos visto y vamos a ver esto le golpea, ya está, ese stock se lo lleva y mucho ojo, ¿eh? mucho ojo porque pitch... el damage output de pitch hay veces que te la juega te juega muy malas pasadas tal cual y esa bomba, a ver, ya está ya está qué buena qué buena setup, la verdad sí, esa setup clásica viaja entre juegos esa setup pues sí y muy buen primer game de Digimon que creo que tenía sería ups una win de Digimon pienso que sí sería ups porque sí, debería serlo pero se lo ha visto muy cómodo o sea, en ningún momento lo he visto en apuro realmente le he visto llevando el ritmo de la partida ha sabido presionar bien luego Sampi diría que no le he visto saber aprovechar tanto igual todas las situaciones de ventaja exactamente no he hecho ninguna conversión o sea es algo quizás por lo que se caracteriza a pitch y no lo he visto en esta partida no se le puede echar toda la culpa a Sampi porque es verdad que el trabajo de de antipresión de Digimon ha sido excelente totalmente totalmente no le ha dado muchos openings y realmente luego conbear a Toon Link es muy difícil tiene esos atributos es muy raro Toon Link a mí sí también porque lo he dicho en Asturias no hay ninguno no tengo mucha experiencia pero a mí jugar contra Toon Link se me hace más raro es muy raro pero más raro tienes muy pocos combos que funcionan contra ellos ya desde Smash 4 yo por ejemplo tengo el recuerdo de la ventana de Dig Don de Toon Link que era inexistente tenía un 2% tenía un 2% sin Rage en campo de batalla no se podía era mienta sacarle Toon Link era uno de sus counters así extraño yo le he dicho a José L no le sacaba a DK yo llegué a sacar Toon Link contra a Devil Sey ostras le gané un set con Toon Link a Devil Sey pues qué buena qué buena la verdad qué buena matchup a ver también pero no te creas porque a mí me intentaron counterpiquear Estela muchas veces y pocas veces bueno es verdad quiero decir a ver también te digo que Estela Estela de K le hacía lo que quería sí sí pero me refiero que es más complicado jugar eso sí bueno tiene personajes son dos especialistas de su personaje Sampi yo solo lo he visto con Peach es un apasionado de Peach sí sí es un auténtico fan de su personaje y DJ pues lleva jugando a este personaje todo el juego qué decir sí tiene algún algún second porque por ejemplo en el Thunderdome estuvimos jugando algo de Squad Strikes y tal tiene una Samus un Lucas pero principalmente es el Toon Link por el que es conocido y realmente yo diría que es su mejor personaje de lejos justo estábamos hablando de los combos que no se vieron en la anterior partida y Sampi ha dicho tranquilo que os saco los de la anterior partida y los de esta juntos porque ya está 90% 106 qué bien ha presionado ahí ha diteado muy bien con el Flux se lo está viendo más confiado mejor movimiento sí es una cosa no parece que le haya afectado demasiado hay muchos jugadores que igual sobre todo si estás en riesgo de upset y tal que les pueda afectar pero Sampi ha dicho a mí no me acepta nada yo voy a tirar temisario voy a hacerme mis combos y vamos a seguir ah mira es verdad nos comenta Green que tenía un Lucas y es verdad que recuerdo Lucas de DJ Mom es que a mí me lo jugó me lo jugó alguna vez no en torneo obviamente en torneo siempre me ha ido el Toon Link pero en Freeplay sí eso sí que me lo ha jugado y no es malo para nada no es verdad no es verdad que lo jugaba en torneo sí 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 toda la razón y sí nos comentó también que tiene la Sampus ¿a castigar? no castiga no me va a agarrar eso la verdad que no es la frame data a ver yo creo que sí que es irgraveable yo estaba pensando en el grab pero sí que es verdad que luego cuando no ha hecho el grab no parecía tener tanto lag entonces ah y eso va a bastar ya está muy buena cobertura de Sampi de ese landeo esa bomba que la ha jugado quizás un poco una mala pasada o no sé si quería volver con ella y se ha liado pero bueno game relativamente y aunque Sampi se ha ido hasta primera stop sí sí aunque de momento es eso está Sampi of stage tiene que salir de desventaja tiene que ver si es capaz de sacar algo de ahí canto ¡uh! qué buen parry esto ¡ay! falla el float counter no sé bueno voy a ver a ver exactamente te falló esto pero hago otros tres ahí lo teníamos es uno de los problemas de jugar pitch sobre todo en torneo y en un torneo tan grande y tan guay sí sí que la ejecución te puede jugar una mala pasada pero bueno este además también te puede jugar una mala pasada y vemos un game con ligera ventaja para Sampi que se ha recompuesto genial que no quiere llevar mínimo un game 3 que quiere no ser abseteado a nadie le hace gracia ser abseteado no no y sobre todo en ronda 1 de un torneo tan grande la verdad que no apetece ¡oh! qué buen regrab del 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 nabo que buena diga en una situación muy complicada que buena presión y que bien se libera que bien saltó la verdad que sí saltó genial ahora mismo pues le tienen el borde a ver si es capaz de salir de ahí de momento no sale super bien el borde de Djmon sí está saliendo genial con esas bombas esos boomeranes lo que buscaba lo que buscaba y automáticamente buscó jump jump dash attack que es una setup que no conocía pero me fío de que exista porque se ha quedado nada adentro sí sí yo creo que reaccionó a esa opción de pánico de Sampi bueno no reaccionó se antepuso a ella y casi lo consiguen y vamos a ver ahora porque otra vez la misma setup de antes de presión Dj aguanta el escudo pero lo que no aguanta es ese fire a 150 no eso desde luego no lo aguanta cualquiera por no decir nadie qué bien atento a que volvía el boomerang de ha clavado de Sampi y esto puede ser un combo no otra vez no se le están logrando a Sampi y esos combos de float cancel aunque de momento sigue con la ventaja el jugador gallego a ver lo que puede aprovechar esta stock antes de perderla si la pierde sí sí que aún está por ver de momento ya hemos visto que nada bueno ahí está a ver si hace la desmas Asturias y Sampi entra pues sí ahí la stock se acaba el dashing asturiano exactamente es como el American AirDots del norte tal cual aquí tenemos dos tipos de jugadores los que tiran a PES más y los que dasían hacia adentro eso tú escoges de qué tipo ser exacto y de momento bueno podría ser la última stock de Sampi sí Dj que ha remado bastante en un game que lo tenía un poco cuesta arriba pero ya ahí está ese feir se confía no te puedes dormir contra Pitch no te puedes dormir yo no sé quién lo comentaba con quién lo comentaba hace poco el fire de Pitch es como el movimiento más telegrafiado del juego y te lo comes igual tal cual ves la animación y algo falla es lento sabes que lo va a tirar porque hace salto y de la que va subiendo hace así y dices tú va a tirarme un fair voy a esquivarlo bueno ahí en ese caso yo creo que ha pillado a Djim sacando la bomba sí sí totalmente la verdad es que no me he fijado en si era un hábito recurrente al que Sampi se ha adaptado simplemente creo que sí porque lo que estaba viendo es eso tanto a la hora de castigar opciones out of shield como a la hora de castigar cuando estaban off stage estaban siendo bastante conservadores no arriesgaban mucho yo veía que cada vez que lo sacaban la extracción de música se viene es importante sí ojo cintia un clásico cintia sí la canción de Ramón es verdad es como juegas contra Ramón en cualquier mapa de Pokémon automáticamente te pone esto si no te pone o la de how to play de Melee es verdad o el de Kaz de Breath of the Wild tal cual es como hemos llegado a un nivel en el que no sabemos la música que es sí sí la música de Ramón exacto bueno game 3 que más se puede pedir tal cual y bueno van a Kalos 6 más grande las paredes le pueden beneficiar a Digimon mixeando su recovery por abajo ya que Toon Link tiene World Jump porque mucha gente no lo sepa yo mismo no lo sabía así que me alegro de descubrirlo ahora Toon Link tiene World Jump es como quizás el personaje más raro con World Jump qué buena setup a ver ahí yo creo que hizo bien porque a veces ves en Twitter Toon Link buscando ahí está ahí el World Jump buscando a lo mejor esos triple locks que a lo mejor te hace con Dead Teal Jab luego F-Teal no no ahí no arriesgo muchas veces con los locks en este juego lo mejor es quedarte el golpe y la posición y qué más puedes pedir exacto y de momento eso ventaja para DJmon sí vamos a ver esto puede ser un castigo no llega ese betis por muy muy poquito lo espació un poquito mal estuvo muy cerca de dar y ahora va a buscar el upper no conecta qué bien cubres el anteo con el en el borde sin ningún tipo de vergüenza tal cual eso era otro ¿o fui yo? pues no lo sé tenemos al chat dividido tenemos aquí a gente los gallegos como Yasuo y Dubon apoyando tenemos también a Sapiba y tenemos a Grimm y a Aegon que apoyan a DJmon este es el encanto de los torneos en los que viene tanto de fuera siempre ves a mí me encanta los piques sanos entre regiones exacto wow es que a los apesmas ahora mismo realmente no es mala opción tirar ahí el apesmas es muy bueno otra pitch vamos a ver esta situación de borde que bien cubre tal cual se llevan mutuamente de lado a lado del mapa ahí consigue recomponerse es esa y ve un poquito y ese Fer ya está otra vez le ha pillado la bomba no sé si DJ se está confiando con el espacio que le deja pitch que generalmente es muy poco y ha sacado un par de bombas un poco agresivas que Sampi ha sabido aprovechar que buen dragdown con el upper va a buscar ahí algo está buscando petróleo Sampi Sampi está buscando muchísimo petróleo ya está el apesmas se lo lleva pero no busques petróleo si eres de Galicia porque te comes una vez más sí de momento ahora mismo Digimon ha conseguido remar toda la desventaja que tenía presionando bastante bien ambos diría bastante even en realidad es como si llevan de lado a lado mutuamente están aprovechando mejor la ventaja yo creo que se han adaptado mutuamente se han adaptado muy bien los nuevos ¡qué buena! ¡qué buena bomba! bomba feir matando a 70 decía justo Dubón por el chat que el problema es que a Toonlin le costaba matar pues a Toonlin no sé a Digimon no 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 a él desde luego no se complicó mucho ahí bomba feir a 70 y te despides de la stock muchísima ventaja podrí ahora sí posibilísima última stock de Sampi en el set bueno es la última ¿no? sí sería la última lo que pasa es otro dotface ahora ha sacado una barbaridad de dotface lo que pasa es a ver de momento no hemos visto bomba ¡oh no! ya está se lo ha tirado igual pero qué prioridad Sampi que se siga aprovechando de esas quizás opciones un poco agresivas off stage de DJ Momx sí aprovecha mucho para sacar esas bombas para tranquilizarse y contra pitch eso no lo puede hacer sí no qué bonito el tech chase eso es tech chase y Sampi que ya está 100 ahora mismo una opción equivocada le podría llevar directamente a Black Hat de Losers por fin le sale el float cancel 37% que oye yo lo firmaría sí sí yo también o sea no no yo oye mira sinceramente por tres golpes 37% y oh mucho ojito aquí le va a seguir la DI con el backer está off stage sin ninguna vergüenza por ese fire qué buena idea pero bueno aún así DJ Momx esta vez lo esquiva y esto yo me atrevería a llamarlo completamente even ¿cómo busca el side B? ¿sampi que juega sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de vergüenza? y está tirando otro fire otro backer le está comiendo el escudo qué bonito el side B ambos completamente even ahí con el fire tragándose la prioridad vemos al DJ que das con un poco de sed para matar demasiada hambre hay demasiada hambre es la hora del vermouth y DJ tiene hambre de kill buff que vamos a ver casi no no consigue gravearlo le da con el mayor situación está off stage tiene que tener mucho cuidado es que va eso por los pelos no sé por qué no da porque será algo tipo metanite que solamente dura un brame o algo no tengo ni idea pero ese backer vamos a ver esto puede ser situación complicadísima para DJ que aprovecha el well y va a explotar la bomba y se lo lleva con el fey y se lo lleva qué bien jugado qué buen set logra llevárselo Sampi máximo decisión hemos tenido por los pelos qué buena recompensa